El infarto del chofer de una camioneta provocó la salida de carretera del vehículo en el kilómetro 123 de la carretera del Golfo, entre el poblado de San Antonio Cárdenas y Nuevo Progreso. Elementos de la Cruz Roja y la Policía Municipal 036 hablaron con los familiares de José Atila de la CR, de 56 años, quienes viajaban con la víctima en la camioneta. Explicaron, el hombre comenzó a sentirse mal y de repente le sobrevino un infarto. Los peritos del médico forenses hicieron cargo del levantamiento del cuerpo para realizar la necropsia de rigor. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar, Carmen.